El espacio con carácter interactivo permite compartir intereses relacionados con las diferentes manifestaciones artísticas. El taller busca formar profesionales capaces de guiar al público y contribuye a aliviar las deficiencias del ejercicio de la crítica en el territorio cienfueguero. Esta idea nos da la posibilidad, con el maestro Urra, tenemos la dicha de tenerlo, darnos elementos quizás no para que hagamos o seamos críticos tal cual, pero sí nos va a dar herramientas y elementos que quizás nos sirvan para ir ejerciendo un ojo más crítico en manifestaciones específicas o generales, en dependencia por lo que cada cual vaya a irse. Este encuentro potencia el desarrollo de un consumo más reflexivo, atento a toda la producción de arte contemporáneo y su contexto. No se trata solo de juzgar, sino de obtener conocimientos sobre la interpretación y la percepción crítica. Trazar estrategias comunicativas para estudiar y llegar a los públicos constituyen puntos fundamentales que caracterizan al nuevo taller de la crítica que auspicia la UNIAC en Cienfuegos. Aliena Armas Enríquez, No Disur.